Hola a todos, soy Don PJC y esto es una pedazo de noticia, sí señor, de God of War, el nuevo God of War de 2018 que por cierto la noticia nos trae 3D Juego, la página en la que estoy y que dice que Dark House Comics anuncia una miniserie precuela de God of War lo que pasó entre God of War 3 y el nuevo God of War de 2018 así que eso va a enlazarlo, lo cual está muy bien y recordad que esto ya lo hizo antes ya se hizo antes con el cómic, bueno una precuela en cómic del God of War Ascension prácticamente o sea se relataba como Kratos conoció a Lysandra cuando tuvo la hija, que pasó con la hija porque la hija Caliope tuvo una terrible enfermedad y bueno en fin un montonazo de cosas que hizo que Kratos también odiara un poco a los dioses además de eso también, de esa precuela anterior a la ascensión también es una precuela anterior al God of War 2 así que bueno, es interesante porque ya sabéis que los anteriores de God of War pues siempre Kratos iba mezclando un poco con el pasado y el cómic también lo mezcla ese es el cómic que por cierto tengo subido al canal por supuesto ya sabéis mi canal Don PJC dedicado muchísimo también a God of War una de las sagas principales más que nada porque lo veis en todas partes y que si os gusta me cago en panini tengo aquí un montonazo de contenido tengo toda la saga completa esto no lo puede decir prácticamente casi nadie en YouTube que tiene toda la saga completa porque tengo hasta el cómic, tengo hasta el juego de móvil tengo todo completamente incluso tengo pues lo que vienen siendo por ejemplo God of War saca completa aquí una lista de reproducción con más de 85 vídeos en concreto 89 por eso he dicho más de 85 en fin, y más que se irán añadiendo fijaos en la cantidad tal vez tan bestia de contenido un vídeo de 5 horas como siempre en español sin HUD y sin anuncios por supuesto claro que sí ya sabéis que es un canal que se dedica siempre a los suscriptores y a los que a mí me gusta obviamente pero sin ánimo de lucro para nada así que un canal puro de God of War y me da bastante pena que aunque lo suba y demás nunca tiene tanto apoyo es más, podríamos ver cualquier vídeo de estos incluso la película no llegaba a uso una película de 5 horas donde hay otras personas que fijaos 93 visualizaciones y el trabajo que tuvo fue bastante colosal por otra parte yo que sé incluso la serie yo que sé ponemos el capítulo 4 y como veis muy pocas visitas muy poco apoyo una pena una pena y como veis fijaos que me cago en panini o sea nada de HUD máxima calidad 1080 porque estoy en la Play 4 y sin HUD que lo que hace es todavía pues mejorar más la imagen ¿no? sin que salga el típico cuadradito no sé qué lo único que salen son anotaciones para recoger objetos pero bueno en fin pasando de eso vamos con la noticia importante deja ya la publicidad y bueno aquí está el cómic vemos por ejemplo nos damos cuenta de un Kratos que la barba la tiene un poquito bueno con menos volumen así que esto es anterior al God of War 2018 el principio ¿no? así que bueno tengo ganas de esta de este cómic y por supuesto haré lo que hice en su día como veis aquí en el canal tengo una sección de God of War donde sale todo cronológicamente colocado y aquí en God of War cómic pues yo subí el cómic y lo subí de una forma bueno pues doblando por así decirlo las voces de cada personaje las de Kratos la de los dioses que aparecían la de la mujer incluso que no me sale muy bien pero bueno no soy doblador lo hice simplemente por puro fan al igual que por puro fan pues tengo lo que vienen siendo God of War personajes y curiosidades o especiales de God of War como Kratos contra Hulk el vídeo más épico de todo mi canal podría decirse y si no es el más épico es entre los tres más épicos sin duda y bueno muy contento de que se anuncie este nuevo cómic tengo muchas ganas y por cierto tengo muchas ganas también porque lo estoy preparando desde hace bastante tiempo de traeros algunas cosillas como por ejemplo aquí veis Kratos en Bloodborne si ya sabéis el juego este de Dark Souls pero el de Play 4 que se llama Bloodborne pues Kratos está ahí y está por algo porque porque tiene relación entre el God of War 3 y el nuevo God of War de 2018 es lo que pasó entre medios es cierto que como veis tengo un capitulito solo pero creo que es bastante interesante y además además en septiembre voy a reventar esa serie porque ya lo estoy preparando y otra cosita más Lissandra ya sabéis la mujer de Kratos también está en el mundo de Dark Souls que ya veremos su implicación hice dos vídeos no tuvieron mucho apoyo y la dejé ahí porque esperé al nuevo Dark Souls en máxima calidad el pack este pero no merece la pena comprarlo la verdad así que al final seguiré la serie con el propio juego que ya compré porque no merece la pena el otro que salió ¿no? ¿cómo era? no sé era HD es que no me acuerdo cómo se llamaba y por último la serie de Minecraft de Kratos que tiene lugar entre God of War 3 y God of War 4 o sea God of War 4 no, perdón God of War 2018 también está pendiente de hacer y de traer para septiembre de este año 2018 así que nada para los fans de God of War sabed que este canal existe me cago en panini sabed que tengo un montón de contenido que si no lo habéis visto me cago en panini podéis verlo que está simplemente os vais a mi canal Don PJC y aquí abajo lo encontrarás todo God of War sección para él sección para series terminadas sección para otras series sección para Assassin's Creed otra saga que me encanta que ha ido cada vez a peor pero aún así le dedico su espacio al igual que GTA o sea simplemente eso vale por favor apioyad un poquito ese tipo de vídeos que cuesta mucho y la verdad es que me motiva un montón cada vez que recibo un apoyo tal como el que he recibido hace muy poquito 105 votos vale en este tipo de encuesta para que queréis que queréis ver en el canal sobre tenis me habéis dicho el 53% que es una barbaridad 50 y pico votos habéis votado a Otenis lo voy a traer mañana y a partir de mañana lo voy a traer siempre por otra parte siempre al menos juego de tenis vale no significa que la Otenis vaya a estar siempre y por otra parte lo último lo que tenéis siempre en la descripción abajito abajito en la descripción al principio de la descripción tenéis todo no me acuerdo como se llama vale pero lo tenéis vale tenéis un link donde os lleva todo el horario todo sobre el canal todo algo vale todo en este link ese link es este horario este horario el cual vamos a reducir un poquito para que se vea fijaos que locura amigos fijaos que locura de programación que he hecho actualización de agosto aquí podéis ver ya la actualización que tenía pensada lo que pasa que la vacación es un juego llamado Fortnite un juego también llamado Hollow Knight pues quita mucho tiempo así que igual igual pues ese es el problema ¿no? igual igual el problema así igual el problema es es esto igual el problema ha sido ha sido ha sido este juego ¿no? pero bueno en fin ya serios con el canal siempre estoy serio con el canal lo que pasa que dependiendo también del apoyo y de los compromisos que tengan vida social pues hace que pueda o no dedicarle más tiempo o también las ganas por supuesto en fin aquí os lo dejo todo espero que os haya molado este vídeo y bueno dentro de muy poquito mañana seguramente tendréis un vídeo de Hollow Knight que va a ir todos los días diario no hagáis caso al horario en sí porque aquí pone Assassin's Creed están todos mis canales activos para septiembre o sea que ojito ojito que para septiembre todo esto se hará realidad y quiero empezar este día 15 ya con todos los canales complicado es pero me ha ajustado un tiempo y espero hacerlo bien muchas gracias un saludo dejadme comentarios con ideas con todo lo que queráis de tenis de god of war de minecraft de todo lo que queráis dejadme ideas que yo las voy apilando yo las voy escribiendo en un papel de verdad lo digo y las tomo en cuenta vale las tomo muy pero que muy en cuenta muchas gracias un saludo y hasta más ver adiós y las tomo en un papel y las tomo en un papel